El día de hoy tengo aquí unos pistachos, como sabemos los pistachos aportan diversos beneficios a la salud debido a que contienen una alta cantidad de grasas y calorías adecuadas para el cuerpo humano. Los pistachos se caracterizan por contener fitoesteroles, los cuales ayudan a regular el nivel de colesterol en la sangre, por lo que si se consume este fruto a diario puede contribuir a un mejoramiento en la salud. Los pistachos contienen una gran cantidad de ácidos grasos monoinsaturados que aportan altas dosis de arginina en el organismo, permitiendo el buen funcionamiento del cuerpo, también pequeña. También ayudan a regular el nivel de glucosa en sangre en pacientes con diabetes del tipo 2 debido a que la arginina aumenta los niveles de óxido nítrico del organismo, mejorando además la circulación de la sangre. También ayudan a controlar el peso, esto debido a que al pelarlo, tal como le mostré hace un momento, se ralentiza el acto de comer, producto del efecto visual de ver cáscaras vacías. Se recomienda comer 5 pistachos al día para obtener todos sus beneficios en nuestra salud. ¡Gracias! ¡Gracias!